Vuelta de página, cambiamos de tema. Señor director, le pido unas placas que están relacionadas con este conflicto. Este conflicto que hasta aquí se va profundizando y veremos qué ocurre desde este momento y al 31 del mes en curso. ¿Por qué? La realidad es que los gremios amenazan con bloquear el turismo carretera por el conflicto que existe en este momento entre el ICEI y EIPF. Entidades de empleados y estacioneros dijeron que si no se le renueva el contrato al propietario, es decir, al ICEI hermanos, endurecerán las protestas. Mientras que voceros de la empresa petrolera explicaron que el dueño nunca alcanzó el estándar mínimo de calidad. La realidad es que el abastecimiento de combustibles en Junín podría peligrar. Si la protesta ante el posible cierre de una estación de servicios organizada por la Federación de Obreros de Estaciones de Servicio de la República Argentina y el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio se concreta. Desde las entidades sindicales que agrupan al sector realizaron una movilización, una manifestación en la estación del Automóvil Club Argentino en Saavedra y Levenson, propiedad de YPF. Allí los gremialistas dijeron que la firma petrolera habría decidido no renovarle el contrato y retirarle la bandera a la tradicional estación de servicios ICEI hermanos, que está ubicada en Benito de Miguel y Ruta 7. La protesta podría llegar a endurecerse en caso de que no se revierta la situación y llegaría al momento en el que en la ciudad de Junín se corra la carrera DTC. El 7 de agosto, si no hay solución, tal como lo señalaron los gremialistas, acamparían frente al autódromo interfiriendo en el ingreso al mismo. En suma, no habría carreras, así desafió Guerrero, amenazando la realización de un evento deportivo muy anhelado por los juninenses y los habitantes de la región.